Pues los gritos de independencia ya no los hacen como antes, no solo por el obstáculo de la pandemia, sino porque se ha perdido el simbolismo del recuerdo de aquellos personajes que se unieron a una conspiración que terminó con la independencia de nuestro país y que les costó la vida. Este simbolismo se convirtió en fiesta y la fiesta en el ritual de cada 15 de septiembre, con grandes producciones y arengas, desde Dolores Hidalgo para todo México. Unos gritos fastuosos, emocionalmente llenadores, que hacían despertar ese simbolismo que como mexicanos llevamos dentro. Pero de un tiempo a la fecha, y sin echarle la culpa a la pandemia, los gritos se han vuelto un absurdo de errores, de ignorancia de los nombres de los héroes, ha habido presidentes municipales y gobernadores que no saben ni lo que dicen. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Mixicanos! Y luego vino la pandemia, que dio inicio a la temporada de las ceremonias del grito deslucidas, sin emoción. Y algo así le pasó este miércoles a Alejandro Navarro y su muy austero grito, al que unas 200 personas se le unieron en la calle y la plazuela del truco. Pero al interior se veía un abandono contundente de la gran mayoría de ediles y directores, que dejaron a Navarro muy solito, en una ceremonia fast track, que luego hasta se aguó con tremendo aguacero. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva José Martínez! ¡Viva! ¡Viva Jiménez! ¡Viva! ¡Viva Carolina y Matrimonio! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres y hombres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva Guadalupe! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó The Neck Insunza.